Estoy acá de nuevo Vamos a ver si ahora si Nos podemos Entablar comunicación vía coaxil Con El querido Manel Javier Martínez Manel Que eran de Sergio Mancino El pleno del cañón Se bancó una hora Escuchándome hablar boludeces Javier Martínez Estás ahí Si dale dale Como estoy La gente va cayendo al baile Vamos a ver Creo que tenés que aceptar la invitación Que te mandé Javier Para Vamos a hacer El intercambio Verbal Un gran La verdad es un gran placer Y un gran honor Poder Hablar contigo Estoy hablando con vos Pero en realidad no te estoy viendo Pero me estoy adelantando No puedo unirse Javier Porque no se puede unir Enviar solicitud A ver El equipo de prensa El equipo de prensa De Javier Martínez Por favor Ahí está Acá estamos Acá estamos Qué placer ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien Sí, acá estamos ¿Qué tal? ¿Dice madrugar? No, no, no ¿Por qué? No Ah, porque sabés tener entrevistas más tarde Por eso Te preguntaba No pasa nada No olvidaste No, no Hasta ahora es perfecto A cualquier hora Es perfecto No, no pasa nada Perfecto Javier Bueno, la verdad que es un Es un gran placer Para mí No, estaba leyendo Estaba leyendo Viste Y me distraje Y bueno Me llamó el El Buda y me dijo Me hizo acordar Mirá, justo me diste un pie Porque la verdad que A mí también me gusta mucho leer Siempre destacás eso Del tema de las lecturas Siempre estás Qué suerte Qué suerte Qué suerte para la Argentina Muchacho Así es ¿Y qué estás leyendo ahora, Javier? Bueno, mirá Estaba leyendo Un libro de historia De la De la historia de la De la Francia del siglo XVIII La Francia Del siglo XVIII Donde se produjo Donde se produjo la revolución La revolución francesa Leo mucha historia ¿Viste? El siglo de las luces ¿No? El siglo de las luces Claro El siglo de las luces Te quiero mostrar Y bueno Contaba el clima O sea, cuenta el clima político Y todo lo que pasaba En el siglo XVIII en Francia Que además El entorno Y la influencia que tuvo En Europa Y en el mundo ¿No? Claro Te quiero mostrar Lo que estaba leyendo O lo que estoy leyendo yo Las pasiones intelectuales Que también habla De esa época ¿No? En Francia ¿Qué dice? Como Lo vi al revés ¿Cómo es el título? Ah Perdón Claro No sé cómo sale Derecho Las pasiones intelectuales ¿La qué? Las pasiones intelectuales Ah Las pasiones intelectuales Es un libro Interesante ¿Qué es? De los intelectuales De Francia En el siglo XVIII Los que conformaban La academia En Francia Liberó El enciclopedista Voltaire Dale en ver Exactamente Dale en ver Sí Del nuevo perfil Del intelectual Que surge en esta época ¿No? Por eso habla De las pasiones Porque generalmente Antes los intelectuales Eran seres anónimos ¿No? Que hablaban de puertas Adentro Y de repente Eran figuras públicas En esta época Esto también es muy importante Claro Muy interesante Pero bueno Te quiero mostrar eso Porque estamos coincidiendo Justo con las lecturas En algunas partes Sí Sí Nació el intelectual Moderno ¿No es cierto? En ese momento Bueno Cuando yo viví en Francia Este País que quiero mucho Este Ellos dicen Este Sin fanfarronear Porque cuando las cosas Las confirma La realidad No es fanfarronería ¿Te das cuenta? Sí O sea Si 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 vos realmente Este Decís Yo hago tal cosa Y la haces No es fanfarronería Es simplemente Enunciar la realidad Exacto Y los franceses Decían Este Francia siempre En la vanguardia ¿Viste? Sí No es que ellos Sean solamente Ellos la vanguardia Pero siempre están En la vanguardia O por lo menos Desde ese Desde el siglo XVIII Y diría yo Antes Del XVII XVI Siempre están En la vanguardia En la vanguardia De la política En la vanguardia De De la parte social Digamos Del pensamiento político De la filosofía De la literatura Y ni hablar del arte Ni hablar del arte Porque ¿Viste? Totalmente Es un poco Como si fuera Lo que era En el mundo antiguo Atenas En la Grecia clásica Y lo que representaban En el mundo antiguo Bueno Sería la Atenas París Sería la Atenas Del mundo moderno Algo así Exactamente Y bueno Para nosotros En el siglo XIX Era considerado La cuna De la civilización Para Sarmiento Para tantos Cróceres Si se quiere De nuestra historia Sí Bueno La cuna De la civilización Y era Por ahí La civilización Y barbarie Digamos Civilización Era Lo más ligado Sí Bueno Eso generó Mucha polémica Todos los esloganes Generan mucha polémica Pero No importa Si generan polémica Es porque tocan La realidad sensible Lo que pasa es que el eslogan Es muy Es muy sintético Resumir todo En dos palabras Viste A veces genera polémica Pero bueno Ahí está Si genera polémica Es porque toca Alguna Fibra sensible Porque toca un problema Un problema real ¿Vos considerás Que estamos signados Por esa dicotomía? No 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 Estamos siempre Como enfrentados No No Pero eso Eso hay que cortarlo ¿Viste? Porque No No Para nada Para No No lo tenemos No hay que creérsela No hay que creérsela La lucha política Genera pasiones Y a veces Pasiones desenfrenadas Pasiones muy Muy chifladas ¿No es cierto? Pero hay que preservar Este El parlamentarismo Que para eso Se inventó La democracia Y el parlamento Es decir Este Mientras exista El parlamento Y podamos hablar Entre nosotros No necesitamos Ni insultarnos Ni matarnos Entre nosotros Porque pensemos Distinto ¿No? Lo que pasa Que Claro La grieta La grieta Son términos Dramáticos ¿Viste? Son términos Dramáticos Los políticos Tienen el don De la elocuencia Son grandes Oradores ¿No? Y entonces Este Tiene mucho De teatral La política ¿Te das cuenta? Entonces crea En el pueblo Crea esa imagen La grieta La grieta No No se crean Que hay una grieta Es decir Hay grietas peores Que ese desencuentro Político Que quiere explicar La grieta Una grieta verdadera Por ejemplo Es el hambre La ignorancia La estupidez La corrupción ¿Entendés? Y la falta De funcionamiento Del Estado ¿No es cierto? Esa es la peor grieta Eso sí que es una grieta Ahora La controversia política No No es una grieta Es Es un bueno ¿Qué sé yo? Es Si no existiera eso No funcionaría La democracia Tiene que funcionar ¿Viste? A veces A veces Se dramatiza Como diciendo ¿Viste? Justamente Todo viene Todo viene De la asamblea De la Que surgió ¿No? El parlamentarismo Moderno De la asamblea Francesa Es decir Del parlamento Del congreso Francés El concepto De la izquierda Y el concepto De la derecha Hay tipos Que hablan de eso Y no saben Ni de lo que están hablando Hay que agarrar Los libros Que no muerden No saben Que la izquierda Es izquierda Porque estaba A la izquierda Del presidente Del senado Claro Era la subicación De los parlamentaristas La subicación La ubicación Geométrica Claro Lo que pasa Es que Así como Los pensadores Los pensadores Del renacimiento Que hace 500 años Estaban inspirados Habían recuperado El antiguo Pensamiento Hermético De la antigua Grecia Y de Egipto Comparaban al hombre Al hombre Los llamaban El microcosmos Es decir Existía el cosmos El universo Inefable Interminable Infinito Y existía el microcosmos El macrocosmos Y el microcosmos ¿Y el microcosmos Que es? Es el hombre Es el hombre Porque en el hombre Está el cosmos Entero Representado Eso está Simbólicamente En las grandes Religiones Y en las grandes Filosofías Clásicas ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Por ejemplo Con la política La izquierda Y la derecha Bueno Es como Es como El microcosmos El microcosmos Dijimos Es el hombre ¿Y el hombre Que tiene? Y tiene dos manos Tiene la mano derecha Y tiene la mano izquierda Totalmente Totalmente Entonces ¿Qué haces con las dos manos? Y con las dos manos Tocas el piano La guitarra Tocas la batería Fabricas lo que querés Todo lo que vemos Lo ha hecho el hombre Con sus manos Entonces Es necesaria La izquierda Y la derecha En la política También En honor a él Una vez Sí Por supuesto Una vez un pibe Claramente De izquierda Me dice ¿Para qué sirve la derecha? Le digo Para que vos Te sientas de izquierda Para eso sirve Qué grande Es verdad Es muy cierto Pero clásicamente También hay que comprender Que lo que se llama El pensamiento de derecha Que se lo llaman Los conservadores Está muy bien Porque Hay cosas Que hay que conservar Hay cosas Que no se deben perder Como los grandes valores Como la familia Como el respeto Por los padres El respeto Por los hijos El respeto Por la tradición El respeto Por todas Las religiones Y el respeto Por la educación Y por todos Los valores Tradicionales Y bueno La derecha Encarna eso Y la izquierda Encarna el cambio Lo que hay que cambiar Lo que hay que modificar Lo que hay que mejorar Y de esa dialéctica Surge Nada menos Que El El progreso La evolución De la humanidad O sea Que hay que cuidarse Con todo eso Totalmente Sí Me hiciste acordar De una Una versión Que hizo Sandro De Soplando en el viento De Bob Dylan Donde Bueno Él la adapta a su manera La canción Y empieza a rescatar Todos esos valores Y esas Esas cuestiones Que Que tanto le interesaban A Roberto En ese momento Y él hablaba De estas cuestiones De la música De protesta Que lo que él consideraba Como música de protesta Era que En definitiva Era la defensa De nuestros valores De nuestros principios morales Del cuidado De la niñez Un montón de cuestiones Este Y creo que bueno Que en cierto sentido También vos Eh Vos te consideras En su momento Como un beatnik O eras O que yo te veo más Como un Un sucesor Un continuador De 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 las letras De Dicépolo De De Espósito Sí Pero por supuesto Cómo no Si el tango Es nuestra música Eh Son gigantes Tensos Para mí Claro Pero hablando Precisamente De contra las tradiciones En los 60 70 A veces Como parecía Como un desencuentro Con el tango Para algunos autores Como No era tal Para mí no No Vamos a poner Las cosas en claro Esos son los pensamientos Traídos de los pelos Que muchas veces Generan Eh Genera el periodismo Sensacionalista Para vender diarios Y revistas Pero que se choca Con la realidad Es decir Los temas de la poesía Son eternos Porque son los temas De la filosofía Exacto Son eternos Son siempre los mismos Pero son interminables O sea Una vez Dos poetas Del renacimiento italiano Estaban hablando Y Y Y Y uno de ellos Le dijo al otro Bueno Nosotros Este Al final de cuentas Este Nos estamos inspirando En los clásicos Greco-romanos De la antigüedad Y Y lo que hacemos Es parafrasear A los clásicos De la antigüedad Y el otro Le dijo Bueno Eso es así Todos somos Parafraseadores De parafraseadores Porque los temas Son eternos Los temas Son eternos Son los misterios Eternos De la vida De la muerte Del mundo De cómo van las cosas Son temas eternos Son temas Que nunca van a ser Agotados Ni van a ser Terminados Los misterios La magia Los temas Del amor Los temas Del odio Los temas De De los misterios De la creación Los temas Eternos Que siempre Nos van a acompañar Los temas De 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 la vida Social Los temas De los grandes Misterios De la naturaleza Son interminables Siempre nos van a acompañar O sea La canción Hubo un gran Un gran musicólogo Que ahora yo no recuerdo El nombre Pero dijo algo Que sirve para ilustrar esto La canción Es un género Que está por arriba De todos los géneros Entonces no importa En que En que Digamos Género Se produce Una gran canción Lo importante Es la canción Totalmente Totalmente La canción en sí La canción en sí El poema en sí Y el mensaje Que transmite Te das cuenta Entonces después O sea Y aquello que se llamaba Porque hay que tener en cuenta También Que Todo lo que es Tomado por el periodismo Y que se crea una corriente Y una moda Es un poco reducido A términos muy simples Para que sean captados Por la gente Masivamente Este Lo cual no tiene nada de malo Pero es un poco simplificador ¿Viste? Entonces Aquello que se llamaba Las canciones de protesta En realidad no eran Canciones de protesta Eran canciones de propuesta De propuesta Muy bueno ¿Entendés? ¿Protesta de qué? ¿Protesta de qué? Siempre habrá canciones de protesta Pero en general Las canciones son propuestas ¿Viste? La canción de propuesta Porque si vas a hablar De que había protesta En esa época Protesta hubo siempre El tango En los años 30 Dicé Por lo era una protesta El folclore ¿Viste? Los pasadores Eran protesta también ¿No? Y también era propuesta ¿No? Por supuesto Claro Totalmente Dan un diagnóstico De la realidad De alguna manera También las canciones Yo te quería preguntar Que siempre me sembró la duda ¿No? A partir de esto De las lecturas ¿No? Y de De la forma de retratar El mundo Por parte de De un autor Como en tu caso Hay muchas Muchas canciones tuyas Ya desde los inicios De Manal Obviamente Hasta el día de hoy Por ejemplo Uno lo puede vincular Con la canción Basta de boludos Por ejemplo Para ser Un hombre más O no pibe Donde Si se quiere Esta salón Si se puede decir Del medio pelo argentino ¿Ahí hay Una influencia De Jauretche? ¿O es una casualidad? No Por supuesto De Jauretche Y antes que Jauretche De José Ingenieros El hombre mediocre El hombre mediocre Claro Claro Por supuesto El hombre mediocre Es Es este Muy anterior A Jauretche Y es también Muy interesante Hay que leerlo Hay que leerlo Tiene una prosa Muy rica José Ingenieros O sea No Para la gente Que no está acostumbrada A leer Mucho Ni poco Ni nada Esa gente No lo va a leer Ruka Pero lo que lo quieran Transitar Bueno Que se Se instalen A leerlo Con un diccionario Al lado Porque tiene Una riqueza Y una riqueza De léxico Muestra La enorme Riqueza Fíjate Que se Se piensa El otro día Lo decía un tipo Que el idioma Coloquial Que usamos Los argentinos Ahora tiene 350 palabras Es muy poco ¿No? Por ahí tiene Un poco más Pero eso Comparado Con las 300.000 Vocablos Que tiene La lengua española Es muy poco Si Si Ahora Es Es Lo peor Que nos está pasando A nosotros En términos Generales Es que haya Cada vez Menos gente Que lea Pero bueno Lo están pagando Muy caro Lo están pagando Muy caro Espero que algún día Se den cuenta ¿Por qué lo están pagando Muy caro? Y porque se vuelven Idiotas Para vos Estás vinculado Con estas Nuevas propuestas Musicales Y se quiere Musicales Entre comillas No sé Con respecto Al gusto De la juventud Actual Que está muy Vinculada Capaz Al trap Al reggaetón A estos nuevos Estilos Donde también La riqueza Poética Y musical Es bastante Pobre Sí Bueno Eso está De su propósito No sé Yo no me voy A ocupar De los jóvenes Ni les voy a decir Lo que tienen que hacer Que se arreglen Como puedan Yo ya hice Mi vida Yo lo que te digo Es que Música Popular Pobre Con letra Estúpida Con música De porquería Siempre existió No es ahora No es ahora Ni hablar En otros tiempos También existía Una música De porquería Que no tenía Valores musicales Que era Que era pobre Que era estúpida Que era de mal gusto Y con letras Estúpidas Pobres Y de mal gusto También No es nada nuevo No es nada nuevo Siempre existió Mirá Hay una anécdota famosa De una escena Que hizo Mozart En su casa Y que invitó A famosos compositores De la música clásica De la época Beethoven Que en ese momento Era alumno de él Estaba estudiando Estudiando con Mozart Fue discípulo Brahms Y algunos otros Grandes personajes Y entonces Se produjo una anécdota Que la contaron Este Donde 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 Como pasa habitualmente Todos empezaron A criticar El mal gusto ¿No? O varios De los presentes Empezaron a A criticar El mal gusto El mal gusto ¿Viste? Esto que estamos hablando Es el mal gusto Y entonces Como se acaloraba En la discusión Mozart la cortó Y estaban En la casa De él Y aparte Era un maestro Muy respetado Dijo No perdamos Más el tiempo Hablemos de otras Cosas más Interesantes ¿Por qué? Porque el mal gusto Y el buen gusto Siempre van a existir Totalmente Sí, sí Siempre van a existir Y después Bueno Digamos que En la oferta cultural Del mundo actual Quizás sea Muchísimo más Digamos Muchísimo más adaptado Y más Más justo Y más Justo Socialmente El hecho de que Hoy vos tenés Una oferta cultural Enorme Y cualquier Persona De cualquier Clase social En aquella época A lo mejor Estaba mejor Posicionada Una persona Que nacía En una familia Más acomodada En una familia De la burguesía Que tenía Medios económicos Para recibir Una buena educación O en una familia Directamente Aristocrática Ni hablar Sin embargo Hoy La oferta cultural Está al alcance De cualquiera Al alcance De casi De casi Todo el mundo Yo provengo De una familia De clase media De gente Laburante Pero en mi casa Había una biblioteca En mi casa Se escuchaba Música Clásica Tango Jazz Música De todas De todas De todas Por televisión Y bueno Acá lo tenés Es real Serio Entonces además Vos tenés Tenés un buscador Por ejemplo Como Google Es una enciclopedia Te das cuenta Si Viderot Naciera en esta época Estaría contentísimo Diría Bueno La enciclopedia Ahora es un aparatito Eléctrico Que lo llevo En mi bolsillo O sea Claro Claro Porque si vos querés Averiguar cualquier cosa Querés saber Que se yo Cuál era Cuál era El desarrollo Filosófico De los pueblos Del Asia Menor De 3000 años Antes de Cristo Cómo se pensaba En Babilonia O cómo se pensaba En la antigua Persia O cuál era El pensamiento De los Filósofos Presocráticos De la antigua Grecia Y bueno Lo cliqueás en Google Y lo averiguás Ahora el problema Es que Un tipo Use El aparato este Para escuchar Una música De porquería Con una letra Estúpida De porquería Y no se interese Y no tenga La motivación Porque no ha recibido El impulso No lo ha querido Descubrir Bueno pero Está bien El impulso Te lo dan Los padres No La casa Es verdad Pero El estímulo Inicial Pero después Tiene que surgir De vos Viste O sea Yo no terminé La secundaria O sea Que por lo menos Ni siquiera fui A la universidad Pero sí Me conecté Con la bohemia En la calle Corrientes En un ambiente De intelectuales De escritores De gente De teatro De músicos Eruditos También Este Y bueno Y vos preguntarle A un tipo ¿Vos fuiste alguna vez Al Colón? No ¿Y por qué no fuiste Al Colón? Si está ahí Pelotudo Comprate una entrada Y anda al Colón Estúpido El tipo El tipo cree Que no puede Cualquiera Puede ir al Colón Y sí Claro que sí Podés ir al Colón Y pero yo No entiendo nada No importa Anda igual Fijate A lo mejor Exactamente Y hablando Yo cuando fui a ver La primera vez Que vi un partido De fútbol Tampoco entendía Nada Me llevó Mi abuelo A ver un partido De fútbol Al Monumental Me acuerdo Que era River Contra Gimnasia Esgrima Ganó River 1 a 0 Yo no sabía Lo que era el fútbol Era un niño Claro O sea También podés ir al Colón Anda y metete Sí pero yo no entiendo nada No importa Metete en el Colón Y fijate A lo mejor Te gusta A lo mejor Descubrís algo O no entendés nada Pero estás Es decir Generarle a la gente El estímulo De la curiosidad ¿Fuiste alguna vez A un museo? No Sí sí ¿Fuiste al museo De historia natural? Le preguntás a cualquiera El museo De historia natural Este Que está En Parque Centenario Claro Claro ¿Fuiste? No Y andá estúpido Ahí te vas a encontrar Es que es un estúpido Es un estúpido Porque por lo único Que se interesa Es por un partido De fútbol Que ve en la televisión Es un idiota Porque si Si fuera Al museo De historia natural Vería ahí adentro El dinosaurio Más grande Del mundo Que fue El trabajo De don Florentino Meguino Un extraordinario Paleontólogo Nuestro Y ahí adentro Y miran en la televisión Y en el cine Jurassic Park Está bien Mirá Jurassic Park Pero andá en el museo Estúpido Que ahí tenés Tenés el El dinosaurio Más grande Del mundo Está ahí adentro ¿Fuiste al museo Histórico Nacional Que está En Parque Lesama Que están Las reliquias Y las cosas De los grandes próceres? No ¿Y a dónde fuiste? A una cancha de fútbol Eso es un estúpido Flaco La vida no es fútbol Solamente Eso es lo que hay que Transmitirle a la gente El fútbol Todo mi respeto Por el fútbol Porque Es un gran deporte Es un juego maravilloso Pero la vida No es fútbol Es mucho más Es mucho más No fuiste Al museo histórico De Luján Donde está El plus ultra El avión español Con el cual Cruzaron el Atlántico Por primera vez ¿Eh? Ruiz de Alda Y Ramón Franco Y te vas a dar cuenta Que es un avión Que está hecho De madera Y de Y de lona Impermeabilizada Y vos decís En esta cascarita De nuez Cruzaron El océano Atlántico Dos tipos Que pelotas Que pelotas Que había que tener Para hacerlo Totalmente Totalmente ¿Te das cuenta? Y bueno Entonces viste Anda a un museo Bobo Anda a un museo Alguna vez en tu vida Alguna vez en tu vida Anda al Colón Alguna vez en tu vida Anda al museo histórico Del parque Lesama Bobo Bobo La vida es algo más Que un estúpido Gritando en televisión Y un partido de fútbol Así es Así es Javier Y hablando Un poco de esta cuestión De la ciencia ficción ¿No? De la realidad Que nos toca Obviamente Uno nunca se hubiera imaginado Que nos iba a tocar Por ejemplo Este caso De la pandemia mundial ¿No? Nos cambia Y nos altera La vida cotidiana De cada uno ¿En tu caso Te afectó mucho A la tarea de componer Por vos que estás justo Con un proyecto Nuevo Que me gustaría después Comentar un poquito Que nos comente Mejor un poco Sí Me afectó Bueno Mirá Acá está mi guitarra Yo estoy sentado En el sillón Y tengo mi guitarra Acá al lado La tengo enchufada Y preparada Al lado del equipo Que está enchufado Y preparado Sí Me afectó Porque me cortó Los ensayos ¿No? Con la formación Nueva Que yo tengo Con Pablo Santos Con Diego Miragi Con Fisco de Castro Este Con Patan Vidal Que íbamos a ensayar Y bueno Se cortaron Esos ensayos Eh Sí Me tiene bastante Podrido Eso Pero bueno Sí, sí, sí ¿Estás encontrando La vuelta A esta nueva etapa? Sí Bueno Yo sigo ¿Viste? Porque mi Mi rutina Digamos Diaria Es estudiar Todos los días Praticar la batería Eh Componer Hacer Trabajar Sobre las nuevas canciones Que es mi trabajo Que es mi trabajo De toda la vida ¿Viste? Y bueno Y voy a tomar apuntes Con ideas para nuevas canciones Y todo eso Este Pero bueno Se me cortaron Los ensayos Y yo quiero volver a hacerlos Ahora vamos a ver si En esta etapa Lo podemos retomar Sí Un poco ¿Viste? Pero yo creo que ahora Ya viene Una etapa En que Nos vamos a poder reunir Por lo menos Tres tipos Cuatro tipos Con Barbijos Máscaras Y traje de buzo ¿Tú qué dices? Más o menos Más o menos Y sí Y ahora está El proyecto está vinculado Al jazz Una de las grandes pasiones Tuyas ¿No? Sí No es que vamos a tocar jazz Sino que mi estilo Fue siempre jazz Y Son mis canciones Y bueno Sí Tiene una influencia Más fuerte de jazz Este Como yo siempre tuve Bueno Pero ahora le voy a poner Un acento Jazz En el sentido De que quiero que tengas Quiero que tenga mucho swing ¿Viste? Que tenga mucho swing Que mueva el pie Y que genere alegría Y después Como siempre Mucho tango en la letra Que genere mucha reflexión Y mucho pensamiento argentino ¿Viste? Porque el tango En mi letra Siempre estuvo presente Como influencia Y yo no me comparo Con esos gigantes Pero sí son Mis maestros En el sentido En el sentido que Tenemos que reflexionar mucho Sobre la argentinidad ¿Viste? Sobre la argentinidad Y bueno Y entonces Ahí va a haber mucho Mucho disépolo En el sentido De pensar La argentinidad ¿No? Sí Totalmente Hablando de swing Y de tango Un comentario La versión que haces Por la vuelta En esa positiva Tiene un swing En una cosa notable La verdad que es una versión Pero fantástica Me encanta que te guste Sí Es muy linda Me gusta mucho Sí Es muy buena La verdad que sí Me gusta mucho Ahí el gran mérito Fue que conté Con la colaboración De Mariano Castro Que es un pianista De tango Claro Que también Que también toca jazz Y que actualmente Se nota mucho Se nota mucho Sí Entonces como él también Es un hombre de tango En ese momento Estaba colaborando Con nosotros Con Pino Calleja Con Clavito Actis Con el Zorro Salinas Eh En Digamos En la estructuración De ese disco Y yo le dije Le digo Mirá vos Que sos un tanguero Yo Eh Por una sugerencia Que una vez Me hizo Jorge Porcel Jorge Porcel Jorge Porcel Jorge Porcel Que yo lo conocía Desde que yo era Muy muy joven Lo conocía Porque era Era un cliente Que venía a un hotel Que administraba A mi papá A pasarse un fin de semana Un día de descanso En Vicente López Y entonces Y entonces Nos hicimos amigos Porque yo en esa época Ya estaba ensayando Ahí cerca Y él escuchó Un día Y vino Se quiso Este Acercar a mi ensayo Estuvimos Y fuimos amigos Entonces Muchos años después Yo lo encontré En el hall Del teatro astral Cuando yo estaba Preparando mi presentación De mi álbum solista Que lo presenté En el astral O sea el primero Sol del sur En el año 83 Más o menos Él Estábamos conversando En el hall Y él me dijo Mirá Hay un tango Que si lo haces En swing Y él cantaba muy bien Viste Era un buen cantante Sí, sí Totalmente Muy buen cantante Tenía mucha onda Cantaba fenómeno Buena voz Una voz de barítolo Muy bien timbrada Muy bien Y entonces Este Me encantó Ese tema Y yo dije Che, qué buena idea Te la puedo robar Sí, sí Te la regalo Usala Entonces Muchos años después Me acordé Y dije Lo voy a hacer Y como estaba Mariano Castro Le digo ¿Me podés ayudar Con este tango? Sí, cómo no Y entonces Le digo Bueno, mirá Yo no lo quiero hacer En tango El tango Yo no No hago como otros Que no los critico ¿No? Que intentan cantar tango No siendo tangueros Yo no, viste Yo dije Mirá Yo no lo voy a hacer En tango Lo voy a hacer en swing Porque es mi ritmo natural Y yo siempre estuve metido En el swing Y en el rock Y todo eso Entonces lo voy a pasar Al jazz Y lo voy a hacer Y así salió Y me ayudó Este pibe Mariano Castro Que actualmente Está en Rumania Hace muchos años Laburando muy bien Viste Yo creo que En cualquier momento Ya se va a casar Y tener hijos En Rumania Porque no lo dejan irse Del éxito que tiene Claro Gusta mucho Sí Hay países que Bueno En Europa En los países De origen latino Como en Rumania Como puede ser Francia Italia España El tango Gusta muchísimo Claro Entonces él Y bueno En ese momento Que fue hace muchos años Hace 14 años 2006 Él me dijo Bueno Déjamelo Que yo voy a hacer Consiguió las partituras Y le hizo un arreglo Que es ese que vos escuchaste Notable Fantástico Un arreglo en swing Viste Un arreglo en swing Que queda muy bien Muy bueno Muy bueno Sí Está fenómeno Está fenómeno Y eso te muestra Lo que Sí Perdón No 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 Te digo esto Lo que yo te decía antes Una buena canción El género canción Está por arriba De todos los géneros Entonces una buena canción La podés pasar A cualquier otro género Nada más Eso es lo que te quería decir Totalmente Hablando así de versiones Yo te leí Y te escuché En una entrevista Que te hizo Víctor Tapia El año pasado Donde vos elogiabas La canción de Sandro La atmósfera pesada Que te gustaría Un día hacer Una versión ¿Lo tenés en carpeta Eso? Sí 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 Lo voy a hacer Porque Es un temazo Y Está muy buena La La música Y está muy buena La letra Claro Sí 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 Encierra todo Digamos la mística La rock and rollera ¿No? Claro Y aparte Porque describe Eso que pasa Entre los machos Cuando Y cómo Se están preparando Para matarse Entre ellos Cuando pasa Cuando pasa Una hembra Que está fuerte ¿No? Totalmente Totalmente Sí Y se crea Esa atmósfera pesada Que Que Viste Que es una atmósfera pesada Que Como muchos decían El aire se volvió espeso Parece un queso ¿Viste? Yo a veces Cuando Cuando escuché Por primera vez La canción Esta de Sandro Digo Amósfera pesada Parece casi Como una Una letra Cuevera ¿No? Una de las tantas Palabras que usaban Ustedes en la época De la cueva No sé si será cierto O no Pero no sé si Es algo Se me ocurrió Sí No Claro Por supuesto También por otro lado Puede parecer Algo referido A la física nuclear ¿Viste? Claro Totalmente El agua pesada Esos términos De física nuclear Pero en realidad Sí Lo que describe Es eso que Que yo te dije recién Claro Claro Cuando hay Cuando hay Cuando hay un grupo De hombres De machos ¿Viste? Bien machos Que le Que aman a la mujer Y están juntos Ahí cuatro o cinco tipos Y hay una mina Que está muy fuerte Y pasa ahí Por el medio Los tipos ¿Viste? Están a punto De matarse entre ellos Para ver A quién de ellos Le da bola a la mina Y la mina No da bola a ninguno ¿Viste? Totalmente Sí 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 Y después De eso Que se iban a matar Por levantársela Terminan todos llorando Sí Ahí llegó el tango En la canción Ahí llegó el tango ¿Viste? Sí Pero bueno Y eso Ese es el encanto Y el valor poético Que tiene la letra ¿No? Sí 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 Mucho O sea En la primera estrofa Cuando el tipo dice Cuando lo vi pasar No lo pude creer Era pura dinamita Esa mujer Y cuando termina la estrofa Dice Una atmósfera pesada Se formó Este Claro Porque Estaban todos los machos ¿Viste? Se querían matar Entre ellos Para ver quién le daba A bola a la mina ¿No? Totalmente Es la vida Eso sí Vos que lo Lo conociste A Roberto En esa época Inicial ¿No? De hecho Antes Mientras estaba esperando Le estaba compartiendo Me gustó Las fotos Que montaron No le vamos A pretender A la gente Sí Pero es verdad Fuimos muy amigos Fuimos muy amigos Les estaba mostrando Lo que nos están viendo Este álbum Que es el Tercero de Sandro El sorprendente Mundo de Sandro Que me parece Para mí Es el disco De la cueva Porque participaron Tantos Habitudes De ese lugar Y de hecho En la contratapa Lo menciona ¿No? La importancia De la cueva Para Roberto En ese entonces Sí Por supuesto Estaban los muchachos Que lo acompañaban Y todos nosotros Y sí Como no Yo fui Le hice unos coros Porque él quería Hacer una Una versión Este De un tema De Elvis En castellano Y como yo tengo Este registro De bajo Barítono Quería que yo Le hiciera Ese Esa Cuerda vocal Del bajo De The Jordaners Que era el grupo vocal Que acompañaba A Elvis Claro 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 Totalmente Y también Recordaba Esa Gran canción Tuya Los tipos De la cueva Y Sí Yo comentaba eso Que vos justo Lo mencionaste No a Sandro Sino como Roberto Dándole digamos Sí bueno Porque entre nosotros Era Roberto Claro Sí Sí Él tenía Él tenía Un código De conducta Que era muy De artista Profesional ¿No? Entonces Nosotros Éramos Éramos El tipo Que estábamos En el Semiprofesionalismo Estábamos Empezando Y caímos En la cueva Y entonces Y entonces Algunos Le decían Sandro Sandro Y él Un día Dijo No Yo no soy Sandro Yo soy Sandro Para el público Cuando estoy Arriba del escenario Si nos vamos Si nos vamos a conocer Acá como amigos Yo soy Roberto Sánchez Roberto Entonces A él había que decirle Roberto ¿No? Totalmente Por eso cuento ahí Roberto que desciende Saltando la escalera Como el rey del rock and roll De la cueva Saltando la escalera ¿Por qué? Y porque era Un tipo muy atlético ¿Viste? Muy Muy eléctrico Y Y esos tres escalones Que había que bajar Para entrar en el sótano A veces se lo saltaba ¿Viste? Claro Y una vez Y una vez Trastabilló Y casi se rompe la cabeza Pero Logró 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 Recuperar El equilibrio Totalmente Te estábamos contando eso Que nos había contado Un gran amigo tuyo Y maestro tuyo Fernando Bermúdez Y nos contó esa historia Que se llevó por delante A la bruja Que era de una maniquí Que tenía justo a lo de la escalera Sí Que volvía a subir de la escalera A bajar como si nada Como si no hubiera pasado nada Y Roberto No hay bueno Por supuesto Porque lo que pasa Que viste O sea Él ya era un personaje Entonces En alguna medida Cuando entraba ahí Entraba en escena Porque Nosotros A pesar de que éramos Colegas de él Éramos admiradores Entonces Éramos como Como el público Viste Además Este Era una super estrella Porque él venía Con un coche Sport Descapotable Un Fiat Chis Italia Blanco Y venía Con una mina Rubia Terrible Viste En el coche Qué bárbaro Y llegaba ahí Viste Llegaba Era Elvis Presley Viste Era la gran estrella Sí Claro 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 Algunos dicen que Era Podría haber sido Mejor dicho Un gran cantante de blues ¿A vos te consta eso? Sí Y sin duda Sin duda Sí Por supuesto Sí Porque Era un tipo Con mucha capacidad Desde el punto de vista Musical Tenía una gran amplitud Estilística Era un cantante Natural Aparte Un tipo Que tocaba la guitarra Tocaba el piano Muy bien Se acompañaba Hubiera podido Hacer blues Tranquilamente Lo que pasa Que En esa época Él estaba metido En el rock and roll ¿No es cierto? Claro Claro Y después Cuando conoció Anderle Que había sido Un cantante melódico Y se transformó En su representante Anderle lo convenció De virar Hacia la balada Hacia la La música romántica ¿No? Claro Totalmente Y le fue muy Le fue muy bien Se transformó En Sandro de América Y tuvo un gran éxito Ni hablar Ni hablar Pero hubiera podido Tranquilamente Hubiera podido Cantar blues Tranquilamente ¿Cómo no va a poder? Porque además Tenía ese sentimiento Claro Podría haber cantado Bueno Boleros Estuvo muy cerca De los boleros ¿No? Él escuchaba Olga Guillot Los grandes boleristas Cuando entró En la balada También hubiera podido Cantar tango Tranquilamente Tenía una amplitud Estilística Y una gran voz Y además Una técnica De cantante Y además Por ejemplo Muchas veces Nos encontrábamos En la cueva Y Varias veces Me decía Javier Te venís conmigo Al bajo Y me invitaba A mí ¿Viste? Y no invitaba A otros ¿Por qué? Porque yo estaba De traje Y corbata A mí siempre Me gustó mucho La pilcha Y aparte En esa época Yo Trabajaba en la city En una casa De cambio De divisas Y agencia De viajes Entonces Yo me iba a la cueva Después de salir Del laburo Entonces Estaba empilchado Entonces Yo era diferente A todos los demás Que venían de sport Con campera Blue jean ¿Viste? Y él me veía a mí Y me dice ¿Qué pinta Javier? A mí siempre me gustó La pilcha Y yo me gastaba Mis buenos mangos En En Rodders En 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 Cervantes Tenía buenos trajes Viste yo Y Y Y Y buenos Conjuntos De saco Porro y pantalón Y Y Zapatos de Botticelli Del sistema Delgado Ropa cara Yo me empilchaba Muy muy bien Entonces Este Él me llevaba Con él Y después Primero porque yo Estaba empilchado Entonces ya Como íbamos a ir A A clubes Nocturnos Muy finos Viste No No podía Llevar a un tipo Con una Además Él siempre Estaba con traje O Con un Saco sport Y un pantalón Pero fino Y buenos zapatos Bien lustrados O de charol Corbata no Siempre con la camisa Abierta Pero Viste Por ahí con un pañuelo Pero siempre Con saco Una buena camisa ¿No? Y yo estaba igual Estaba igual Entonces Yo venía con Saco y corbata Pero La corbata Me la aflojaba Pero me la dejaba puesta Siempre me gustó La pilcha Entonces Él me eligió a mí Como Como Digamos Como compañía Como compañero Para decir Bueno ¿Te venís conmigo al bajo? Vamos a ver unas chicas Le digo Sí Como no Unas chicas Viste Unas chicas Sí Viste Eso en la noche Se llama Chicas Sí Unas periquitas Y entonces Yo iba contentísimo Iba contentísimo Con él Íbamos los dos De pilcha Bien empilchados Viste Yo caía con él Imagínate Una estrella Un tipo famoso Y a mí Y a mí no me conocía A mí no me conocía nadie Pero yo estaba bien Empilchado Este Y estaba yo Con el famoso Porque Si el famoso Me había invitado a mí Yo no debía ser Ningún pelotudo Te das cuenta Entonces yo Y caíamos en la noche Y en esas En esas noches Que íbamos a los boliches del bajo Que no eran lo que la gente se imagina En ese momento eran Eran nightclubs Se llamaban clubes nocturnos Este Pero eran muy finos Muy caros No eran borracherías Miserables Para Para marinero Borracho No Eran Lugares caros Viste Iba gente fina La entrada costaba muy caro El trago costaba carísimo Y adentro estaban las chicas Sí Si querías conocer a una Bueno También había que formarse ¿No? Había que poner el billete Entonces Y entonces íbamos ahí Y ahí íbamos Porque él Particularmente Íbamos a un lugar Que se llamaba Texas Que quedaba En la calle 25 de Mayo En el bajo Ahora esos lugares No existen más Eran de esa época ¿No? Este Donde cantaba Este Morán Viste Un gran cantante de tango Sí, claro, claro Entonces él me decía Viste como Yo aprendí mucho Simplemente estando con él Sobre la música Sobre cómo ser un cantante Entonces él Entonces él iba a ver Me dice ¿Querés venir conmigo al bajo? Vamos a escuchar a un gran cantante de tango A Morán Digo Pero sí Cómo no Vamos ¿Viste? Claro, claro que sí Entonces íbamos ahí Lo escuchábamos a Morán Tomábamos unos whiskeys Infaltable Él se fumaba Él se fumaba 800.000 fases por minuto Totalmente Claro Que eso fue lo que lo mató Lamentablemente Pero bueno Estábamos con unas chicas Escuchábamos a Morán La pasábamos fenómeno Después por ahí íbamos al camarín Y íbamos a verlo a Morán Y viste Muchas veces fuimos Lo vimos Este Le decía Mirá Morán Te presento a Javier Martínez Baterista de rock and roll Amigo mío Ah, mucho gusto Mucho gusto O sea Me daban bola Porque yo era amigo de él Viste Estaba con él Si no yo quién era Nadie Este Y bueno Y salíamos con las chicas De ahí nos íbamos con las chicas La pasábamos fenómeno Viste Y esas fueron mis Mis noches de bohemia Con Roberto Sánchez Que guardo con un Un gran recuerdo Una bohemia fina Con mucho respeto Con mucha Con mucha calidad Bueno Y en esos lugares Había música muy buena Viste Había tango del mejor Había músicos que acompañaban cantantes Que tocaban Viste Música melódica Bolero De todo Y también había tipos que tocaban jazz O sea O sea que ahí Viste Había una calidad de música De lo mejor De lo mejor De lo mejor ¿No? Y Fernando Claro Y de ese circuito Y de ese circuito Es que de ese circuito provenía Fernando Fernando tocaba en ese circuito Y después en un momento Y después en un momento En un momento Que cuando no Estaba conectado con un gobierno militar El gobierno militar Este eliminó todos esos lugares Y Fernando se quedó sin laburo Entonces cayó en la cueva Pasó a tocar en la cueva Pero él venía De esos boliches del bajo Que ya te vuelvo a repetir Eran de muy alta calidad Musicalmente hablando Y a todo nivel Eran lugares finos No era Una borrachería miserable del puerto No Eran nightclubs Clubes nocturnos Al estilo de Europa ¿Entendés? Sí, 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 sí Totalmente Totalmente Qué grande Y te pregunto No sé si querés dar tu opinión o no ¿Llegaste a escuchar la canción nueva de Sandro Que salió ahora? ¿Este tema inédito? No ¿No? ¿Qué? No, no, no ¿Qué es una de estas cuestiones de grabaciones post-mortem? Si se quiere De artistas Está bien Si es original y está bien ¿Por qué no? Está perfecto No, no, bueno Viste, siempre está en discusión De estas cuestiones de Del uso sobre el tema de la propiedad ¿No? Del legado artístico Digamos, si está bien Hacer uso Y bueno, pero el derecho de autor El derecho de autor A él no se lo quita nadie Y como es hereditario Ahora lo van a disfrutar Sus herederos Lógicamente No pasa nada ¿Y por qué no van a poder ¿Por qué no van a poder editarlo? ¿Te das cuenta? No, no, no Ahora no podemos ir al Colón a escuchar a Beethoven Porque Beethoven se murió hace 200 años ¿Y? ¿Qué más quiere Beethoven Que está en el mundo espiritual Que en la Tierra Se siga escuchando su música? ¿Cuál es el problema? No, no, no Totalmente Yo estoy de acuerdo con vos Pero te quería hacer la pregunta Para ver, digamos Poner a tu punto de vista Y me parece que Porque capaz, no sé El día de mañana Ponele El heredero de Javier Martínez Quieran sacar, no sé Una grabación tuya inédita Digamos Ponele que capaz Ni qué problema hay Si yo no voy a volver Para decirle que no Totalmente Totalmente Acá te pregunta Espera, te quería hacer una Sí, el hotel Del papá de Javier En Vicente López Puede ser que se llamaba Bookings No, estaba al lado De Bookings Se llamaba Martín Fierro Pero estaba al lado De Bookings Sí Acá este usuario El Geru El Bookings No era un hotel Era Era como un restaurante Y club nocturno No, te quería comentar Este usuario El Geru Es un artista Que se está dedicando Salud 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 Gracias Bueno, a ver, a ver A ver A ver A ver Esperando a ver si nos podemos ver a conectar nuevamente con Javier. Una pena que estos live duran solamente una hora. Que nos corta acá en el medio. A ver, a ver, a ver, a ver ahí. Gracias a aquellos que nos hicieron el aguante y que nos están disfrutando de esta conversación. Ahí estamos. Ya está por aparecer. Sí, acá estamos. ¿Nos escuchás, Javier? Sí. Ahí está. Acá estoy. Esta cosa que se corta justo a la hora, no me había dado cuenta. Y pasa, sí. Suele pasar. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, listo. Estamos en la segunda hora. Retomamos. 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 Te quería hacer una consulta. ¿Vos recordás que haber tocado la batería para los Pólvora? ¿Los Pólvora? Sí, un grupo oriundo también ahí, Valentina Alcina, que estaba, no sé, Teddy Cabré. Él dice que se ha hecho el doctor una vez. Allá lejos de hace tiempo, en el 63, 64. Sí, sí, seguramente sí. No los ubico ahora por el nombre, pero seguramente que sí. Sí, porque yo iba a Valentina Alcina y era amigo de unos tipos que tocaban ahí. Y toqué una vez con un grupo. Serían ellos, sí. Aparte yo iba también porque iba a la casa de Roberto. Claro, 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 totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, toqué, toqué con un... Recuerdo que una vez estuve con ellos, lo que no recuerdo es el nombre, pero... Sí. Seguramente que sí, me acuerdo de que estuve ahí tocando con unos tipos en esa época. Porque yo iba, ya te digo, iba, algunas veces iba a Valentina Alcina. Claro. Y había unos tipos que vivían cerca, inclusive, de la casa de Roberto. Y tenían un grupo y él los visitaba. Y yo creo que serían estos muchachos. Seguramente que sí. Porque era vecino de Roberto, de alguna manera. Era conocido como... Estaba cerca. Sí, 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 seguro. Seguramente que sí. Alberto Cabrera, si no me equivoco, es el nombre. Que después tuvieran... Sí, yo ahora no lo recuerdo, pero... Sí recuerdo... Haber estado con ellos, con unos tipos del barrio de él, tocando, que inclusive fuimos con él al ensayo. Y ahí me emprendí yo y toqué con ellos, sí, me acuerdo. Mirá, mirá. Y hablando de esa época, ¿era el circuito cómo era en ese momento? Porque también a veces estaban por el Ditela, después iban al bajo... ¿Iba variando eso? Mirá, el Ditela vino mucho después. El Ditela... En esa época yo iba al Ditela porque yo era amigo de artistas... De... Digamos, de artistas de teatro, de vanguardia, que actuaban en el Ditela. Como los artistas del grupo de Rodríguez Arias, Marilu Marini, esa gente que después se fueron a Europa, a Francia. Y de otros, como el grupo C, etc. Yo iba a ver las obras que ellos hacían en el Ditela. Y después también frecuentaba el Ditela viendo las exposiciones de arte moderno, artes plásticas, viste, happenings y cosas así que hacía Marta Minujín, Federico Peralta Ramos y otros artistas. Yo iba por esa razón. Conciertos y música en el Ditela en ese momento no había. Después de unos cuantos años, estamos hablando de la era, la época pre-Manal. Después que surgió Manal en el año 67, a posteriori de eso, sí, hubo dos grupos de rock argentino. Fueron los dos únicos grupos que tocamos en el Ditela. El Ditela nos convocó. Y dos o tres grupos, ¿no? El grupo de Gastón, donde yo tocaba antes de Manal, en un evento que lo produjo el bajista, que era Miguel Ángel Telechea, tocó un grupo que cantaba en inglés, que era el grupo donde tocaba Claudio Gavis, que se llamaba Bubbly Now. Y después tocó el grupo de Gastón, donde yo era el baterista. Pero después del surgimiento de Manal, dos o tres años después, sí, fuimos convocados a tocar Manal. En ese momento, un concierto en el Ditela, que lo recuerdo con un recuerdo muy agradable, porque la sala sonaba muy bien y el público era excelente. Y después fue Almendra también a tocar en ese contexto. Claro, 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 sí, sí, sí. Pero no mucho más, no mucho más. No había, digamos, mucha más actividad, digamos, del rock nacional. Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Claro. Había un músico que era Carlos Cutalla, que nos hicimos muy amigos después, que era un músico que participaba, era el musicalizador de los grupos teatrales. Y era, en esta etapa previa a esto que yo conté, que era el único músico que estaba incluido, digamos, en esos elencos, porque era el musicalizador de obras de teatro de ahí, ¿no? Y después vino, bueno, lo que yo te expliqué. Vino el evento que hizo Miguel Ángel Telechea, donde tocó el grupo donde estaba Gavis, y el grupo de Gastón, donde estaba Telechea, y yo tocaba la batería con él. Y después, a posteriori, vinieron esos dos conciertos que dimos con Manal. En esa época no estaba formado Manal, ni mucho menos. Y Almendra, yo creo que tampoco. A posteriori, sí, a posteriori, ya cuando se formó Manal y se formó Almendra, tanto Manal como Almendra, tocamos en el Ditela, pero no era una cosa muy habitual, no era un escenario del rock nacional, como era, por hablar del mismo barrio, el teatro Pairó, por ejemplo, que así hizo muchos ciclos el Pairó, donde tocaron muchas bandas, boxeis, muchos grupos tocaron en el Pairó, ¿no? Un teatro muy importante que había, digamos, del movimiento de teatro independiente, que nos abrió una puerta al rock nacional en ese momento, y fue importante para nosotros. Que está en el mismo barrio, pero en el Ditela la actividad fue esto que yo te conté, que yo sepa. Después puede haber habido, no lo sé, pero en los comienzos fue esto, nada más. Acá te pregunta Ijeru si sobrevivió algo de lo grabado con Rocky Rodríguez. Bueno, lo tenía Tagliani, un pianista de caballito que tenía un estudio donde habíamos hecho unos demos, unas maquetas, como se decían en la época, pero yo perdí contacto y no sé si lo tendrá Tagliani o le habrá quedado a alguien, no lo sé. Prisicalmente nuestra influencia es pura del blues, y sobre todo el blues de Chicago, que era el blues del Mississippi, con los negros que emigraron hacia el norte de Estados Unidos e incorporaron la guitarra eléctrica. De esa línea, el blues de Chicago, B.B. King, Buddy Guy, todos esos tipos, T. Rush, de ahí venía la influencia que había absorbido Tadio Gavis y yo, y también Medina, ¿no? por supuesto. O sea que musicalmente, nada que ver, musicalmente nuestra influencia está en el blues de Chicago y está también influenciada por el jazz, ¿no? En menor medida, pero está. Y bueno, por el rock, por el rock más norteamericano, bandas como Paul Butterfield Blues Band, Electric Flag, etcétera, etcétera. No tanto por el rock inglés, sino por el rock americano, que está más conectado con el ritmo y blues, con las bandas de esa época de América, ¿no? Blues Image, este, y todos los grupos de California y también de Nueva York, como de John Rascals y otros grupos de la época que eran excelentes. Nosotros nos atraía más el sonido de Estados Unidos, ¿no? Por gusto personal. Y lo que escuchamos de Inglaterra eran los grupos que tenían influencia americana, como The Animals, como Spencer Davis Group y todas esas bandas que tenían una base en el ritmo y blues yankee. El tango estaba presente en las letras, en querer cantar a la ciudad, pero yo llevé muchos años de un respeto, un temor reverencial en atreverme a incluir una letra lunfarda y alberre hasta el álbum en Corrientes. En Corrientes, sí. A mí me atreví a cantar al berre y meter expresiones lunfardas, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. Así es. Y volviendo ahí al trabajo que están ahí preparando, el nuevo trabajo, ¿tenés fechas más o menos pensadas para ir desarrollando? ¿O te tomás tu tiempo para este nuevo trabajo que están encarando? No, yo, la fecha, bueno, posiblemente lo vamos a grabar con Pablo Santos, que estamos, después tengo un proyecto en San Luis con Pino Callejas, este, que tocó conmigo en Corrientes y también participamos en la creación de Pensá Positivo para el año que viene. Y acá con Pablo Santos y Patán y vamos a ver qué guitarrista se prende. Bueno, lo iremos desarrollando. Yo estoy escribiendo algo junto con Pablo, estamos desarrollando unos temas y, y bueno, y Patán también va a participar porque llamó por teléfono y dijo quiero participar. Bueno, ¿cómo no? Siempre tuvimos amistad y siempre me gustó tocar mucho con Patán. Aparte, yo le di una preeminencia al piano a partir del contacto con él en mis discos porque creo que el rock ya tiene una sobredosis de guitarra, ¿viste? Ajá. Claro. Y hay que darle lugar a otros instrumentos. Ahora le quiero dar un lugar a la trompeta, al saxo, al piano. Ya hay una sobredosis de guitarra, demasiada guitarra, muchachos. Me tienen harto ya. El momento, digamos, de buscar otros aires. Sí, por supuesto. Bueno. No, claro, o sea, olvidarse del power trio, guitarra, bajo y batería, ya es una cosa demasiado remanida, ¿viste? Ya aburre, aburre. Claro, claro. Un sonido ya, un sonido consabido, repetido, hasta el hartazgo, ya cansó, ¿viste? A mí me cansó. Yo te quiero, te quiero agradecer, digamos, este tiempo que tuviste para nosotros, para poder conversar. La verdad que yo me voy nutrido de mucho conocimiento, de muchas cosas que compartiste con nosotros, con el público. A mí me gustaría cerrarte con una pregunta que se quiere, media filosófica, pero viene de una gran canción tuya que se llama La Máquina de Oro. ¿Cómo sigue el chiste de la vida? La Máquina del, del oro, del oro. Sí. No es la Máquina de Oro, es diferente, la Máquina del oro. Sí, sí, sí. ¿Cómo sigue el chiste de la vida? Y hay que seguir con buen humor, ¿viste? El chiste de la vida sigue, hay que tratar de tomárselo con humor, lo cual es muy difícil. Es muy difícil. Estamos en un mundo complicado, hay una predominancia de la mentira y de la deshonestidad, ¿viste? Entonces, es difícil tomárselo con humor. En principio, hay que tener una actitud escéptica, como la que tenía Dicepolo. Batería, piano y voz sería lo más. Bueno, escuchá corriente, flaco. Vos me estás diciendo lo que yo ya hice en corriente hace 22 años atrás. Escuchá corriente. Batería, piano y voz sería lo más. Y sí, batería, piano y voz y bajo, pero también va a haber guitarra. Yo no voy a eliminar a la guitarra, simplemente que le voy a dar un protagonismo compartido con otros instrumentos como el piano y como la trompeta, el saxo, instrumentos, ¿viste? Y por qué no en un momento el bandoneón también. Bueno, bueno, muy bien, Javier. ¿Cómo era tu pregunta? ¿Eh? Me fui porque le contesté a este y me olvidé. ¿Cómo era tu pregunta? ¿Cómo sigue el chiste de la vida? ¿Y el chiste de la vida? Sí, claro. El chiste de la vida sigue así, ¿viste? O sea, es difícil tomárselo como chiste y reírse porque muchas veces es trágico y hay una gran mentira, hay una mentira permanente, hay una deshonestidad oceánica en el mundo, en todos los planos, es muy difícil. Entonces, este, en realidad no es ningún chiste, es jodidísimo. Pero, hay que tratar de tomarlo con humor para que no te haga mal, ¿no? Totalmente, totalmente. bueno, Javier, la verdad te agradezco mucho por tu tiempo, para mí fue glorioso. Un gusto, gracias a ustedes, muchas gracias. Un gran abrazo. Me gusta el título, me gusta el título del programa, ¿no? Sí, es la canción preferida, aparte, cuando la vi pasar, no lo pude creer. Así es, así es. Bueno, Javier, nos damos un gran abrazo y estamos en contacto, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, un gran abrazo a todos, ¿eh? Adiós. Ahí como se cierra esto. Adiós. 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 Adiós.